Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General de la Nación explicó que ha fortalecido sus esfuerzos para que a los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento por parte de los grupos armados se les garantice el derecho de acceso a la justicia, entendido como la persecución penal y el juzgamiento de sus reclutadores. Así lo confirmó en rueda de prensa Marta Yanet Mancera, directora de la Unidad Especial de Investigación. De acuerdo a la investigación, sí. Nosotros podemos establecer que en el departamento del Chocó, sobre todo en Tadó, Tadocito, en Vigida del Fuerte, en Antioquia, en Arauca, nosotros tenemos evidencia que efectivamente se sigue con la política de vincular niños y niñas al conflicto. El ente investigador logró que en audiencias desarrolladas en las ciudades de Cúcuta, Arauca, Popayán y Pasto, durante los días 13, 23, 24 y 26 de julio del año en curso, jueces emitieran órdenes de captura contra cinco integrantes del denominado Comando Central del ELN y otros 11 comandantes de los frentes de guerra de esta organización, quienes deberán responder por el reclutamiento de 71 menores de edad. Previo a este resultado alcanzado por los fiscales del caso, en el pasado mes de febrero, en la ciudad de Quibdó, Chocó, un juez de garantías ordenó la detención de los jefes guerrilleros por la vinculación y utilización forzada de 50 menores para sus actividades ilegales, para un total de 121 reclutamientos ilícitos judicializados. De estos, 72 casos son niños y 49 niñas. La mayoría de las víctimas fueron menores entre los 7 y 17 años que se encontraban en edad escolar o viviendo en el seno de sus comunidades. Bueno, lo que tenemos nosotros es, entenderán que esta es la, digamos, segunda fase que hemos venido trabajando en la Fiscalía General de la Nación. Viene una tercera fase que es con relación al resto de los frentes de guerra. En este momento tenemos la evidencia del Frente de Guerra Occidente, del Frente de Guerra Oriental, del Frente de Guerra Sur Occidental, en la que definitivamente tenemos probado que el reclutamiento se ha venido ejecutando en los últimos años. La directora se refirió a la situación actual de los menores en cuanto a dónde se encuentran y qué va a pasar con ellos. La actividad investigativa no es fácil cuando se trata de menores de edad, porque entenderán que los menores hay que garantizarles la no revictimización y frente a los que se han entregado o que de una u otra forma han logrado regresar a sus municipios, inicialmente pues la institucionalidad los acoge y la Fiscalía debe acudir a ellos para efectos de escucharlos en las entrevistas conforme a la normatividad procesal penal. No es fácil una investigación cuando hay compromiso de víctimas de niños y niñas, por eso las investigaciones no son tan inmediatas, sino que hay que cumplir todos los protocolos. Esos 121 niños se encuentran ya en cada uno en las actividades propias de algunos de sus niñas y otros que iniciaron en la guerrilla como menores de edad y hoy ya son mayores de edad y estuvieron en la guerrilla alrededor de 3, 4 o 5 años. Otros solamente meses y esos son los que hoy tenemos evidencia como menores rescatados. Las órdenes de captura fueron impartidas por jueces de garantías de Cúcuta, Pasto, Arauca, Popayán y Chocó previa a solicitud de la Fiscalía que los vinculó a una investigación por el delito de reclutamiento ilícito.